Hola, en este video vamos a ver las estructuras de control en Javascript, vamos a ver los IF, SWITCH, NUNCLES, etc. Vamos a hacerlo de una manera objetiva, si no sabes nada de programación y en tu primer video y estás aprendiendo a programar, te aconsejo ver en esa tarjetita que te voy a dejar aquí arriba en la lista de reproducción, ese curso de programación básica para que te pongas al tanto con lo que es programar y ese tipo de entornos. Y luego puedes continuar con esto. Si ya tienes algún conocimiento, me imagino que por eso estás aquí, porque si buscaste Javascript específico es porque sabes algo de programación. Entonces, si sabes algo, simplemente te voy a mostrar cómo funcionan las estructuras de control. No olvides suscribirte y activa la campanita para que estés atento al curso y proyecto y todo lo que está relacionado con web que voy a seguir subiendo al canal y así no te pierdas de nada. Ahora, rápidamente, vamos a ver un IF. Bueno, ya viste anteriormente un IF que yo había creado acá en el video anterior. Si no lo viste, te voy a dejar la tarjetita aquí arriba. Ese video anterior que trata de lo que es un IF. Míralo ahí. La. Igual que en cualquier entorno de desarrollo, cualquier lenguaje de programación. Y el IF ELSE es lo mismo que cualquier otro entorno de desarrollo. ELSE IF, pero acá, es lo mismo que cualquier entorno de desarrollo. Si nosotros queremos ver lo que es un SWITCH, el SWITCH en Javascript sería SWITCH, ¿verdad? Y colocaríamos acá lo que es CASE y vamos a colocar la misma variable. Por ejemplo, la misma variable, bueno, la variable diría aquí en este caso, disculpa. Imaginemos que aquí es María, María porque tengo dos. Y vamos a poner aquí, entonces, A, vamos a evaluar A que sea María. Es lo mismo, fíjate que María y Juan. En caso de que sea María, en caso de que sea, que sea Juan. Y aquí, default, dos puntos, aquí pudiéramos colocar lo que es un break, con el punto y coma, igual, y listo. En Javascript es lo mismo que cualquier otro lenguaje de programación. Incluso, Javascript es un buen lenguaje para aprender a programar. Si no sabes nada, porque también, como ves, la sintaxis es una sintaxis general con otro lenguaje. Ese, ya tendríamos un IF, igual que cualquier otro entorno de desarrollo. Un SWITCH, igual que cualquier entorno de desarrollo. Si queremos ver los bucles, el WHILE, de igual manera. Realmente ya conoces estos lenguajes. Me escribió ahí un WHILE U. Un WHILE, ¿verdad? Por ejemplo, X menor que 5. También tenemos aquí el DO WHILE, de igual forma. El DO WHILE, míralo acá. X menor que 5. Si no sabes la estructura y cómo funcionan estos bucles, el DO WHILE, el WHILE, el FOR, te voy a dejar un video arriba en la tarjetita también sobre los bucles. Para que ahí puedas aprender. Porque no voy a ponerme a explicar esto desde cero. Ya que esto, explicarlo bien lleva un proceso. Entonces, si tengo los videos ahí, mejor te recomiendo que vayas y lo veas. Entonces, para el FOR, mira, para el FOR, un FOR normal, ¿verdad? Tenemos aquí en JavaScript. Y de la misma manera, como se crea en lo que es otro entorno de desarrollo. Si más o menos quieres relacionarte, lo que puedes hacer es pausar el video y practicar lo que es los tipos de uncle que yo estoy mostrando acá. Que si te fijas, es igual que cualquier lenguaje que ya tú quizás conoces. Entonces, el FOR, y si tuviéramos que utilizar el FOREACH, también funcionaría. El FOREACH lo vamos a utilizar mucho más adelante. Porque aquí se comporta un poco diferente, fíjate. Pero sí, esto sería la parte de un FOREACH. Pero aquí me está mostrando que yo puedo recorrer un arreglo utilizando el FOREACH. Y por eso lo vamos a utilizar cuando lleguemos a ese punto. No te preocupes, que vas a aprender muchas cosas nuevas acá. Pero puedes pausar el video y hacer un par de ejercicios si quieres, sobre o utilizando los bucles. Entonces, si no solamente querías confirmar si eran igual que en el lenguaje que conoces, pues aquí lo tienes. Y no hay más nada. Simplemente sigue al siguiente video, que es ya relacionado más con lo de Javascript. Y vas a poder ver que vamos a utilizar todo esto. Esto te lo voy a ir utilizando poco a poco, a medida en el transcurso del curso. Vamos a utilizar todo esto. Entonces, así que espero que te haya servido y que hayas obtenido un conocimiento nuevo. No olvides suscribirte, activar la campana y muchas gracias por ver.